Muchas gracias por la invitación a las compañeras del Taller Ecologista de acá de Rosario. Estoy muy contenta de estar acá, muy contenta además de compartir este panel con Jackie Flores. Y bueno, vamos a ver qué sale de todo esto, de este diálogo. A ver, yo creo que hay cuatro grandes ejes que atraviesan la crisis civilizatoria. Algunos de ellos vienen desde hace mucho tiempo, otros se han hecho más enfáticos en la hora actual. Pero estos cuatro ejes han diseñado un escenario sumamente dramático a la hora actual. El primero de ellos tiene que ver con el aumento de las desigualdades a nivel global. Algo muy notorio que da cuenta sobre todo del proceso de concentración de los ingresos en los sectores más ricos. y de los cuales hay notables estudios que dan cuenta, insisto, no solo a nivel regional. América Latina sigue siendo la región más desigual del planeta, sino que a nivel global han aumentado, se han ensanchado las desigualdades. El segundo gran tema que adquiere cada vez más visibilidad es el de la crisis socioecológica, que tiene un alcance planetario, tal es así que se habla del ingreso a una nueva era geológica. Hemos transitado del Holoceno, 10.000 años de historia, que se caracterizaron por la estabilidad climática, al Antropoceno. Esto quiere decir que la humanidad se ha convertido en un agente de cambio geológico que impacta sobre el planeta y amenaza la vida y la reproducción de la vida en el planeta. El calentamiento global es una ilustración, no la única, pero la más palmaria de ello. Y por supuesto que si uno habla de la crisis socioecológica, no puede dejar de ligarlo al avance del capitalismo. Sin duda es la aceleración del metabolismo social del capital, con esto quiero decir, el capitalismo necesita para poder mantener su modelo de consumo, más materia y más energía. Con lo cual hace más presión sobre los bienes naturales, lo cual se traduce por un fenómeno de desposesión en los territorios y una destrucción de los ecosistemas. Por ejemplo, el incendio del Amazonas se explica en esta línea, en esa región maravillosa que es la Amazonía, por la expansión de la frontera agropecuaria que impulsa cada vez de manera más acelerada para obtener beneficios, el capital. Está ligado entonces, Antropoceno, modelo de desarrollo y en esa línea, neostractivismo, forman parte de nuestra realidad a la hora de leer la crisis socioecológica. La tercera gran temática que nos atraviesa a nivel global es el avance de la robotización y de la sociedad digital, que cambian o que impactan fuertemente en la estructura de trabajo, tal es así que en las próximas décadas va a haber cambios enormes y destrucción de puestos de trabajo. Con lo cual es necesario leer, sobre todo en la trama laboral, cómo eso va a impactar, esos avances van a impactar en el mundo del trabajo. Y sobre todo para aquellos que consideramos que lo ambiental no es una dimensión más, sino un eje que atraviesa de manera transversal a todas las problemáticas, es necesario pensar la articulación entre justicia social y justicia ambiental, en esa línea. Y el cuarto gran tema es la regresión política. La regresión política que tiene que ver con la amenaza que pesa sobre ya estándares democráticos bastante bajos, la amenaza que pesa en una sociedad, en un planeta en el cual se extienden las derechas radicales autoritarias. Bueno, no es un, como ven ustedes, no es un panorama muy optimista el que uno avizora en el marco de estos cuatro grandes ejes. Y en esa línea uno podría preguntarse, bueno, ¿qué tiene para decirnos los feminismos populares o los feminismos del sur? Yo creo que tiene mucho para decirnos por dos cosas que después voy a ahondar. La primera de ellas es porque una parte importante de los feminismos populares está muy ligado al giro ecoterritorial de las luchas que ha habido en toda la región latinoamericana. Esto es la emergencia de nuevos lenguajes de valoración sobre el territorio, que colocan la crisis sociocológica en el centro de la agenda. Y el segundo es porque los feminismos populares están elaborando una nueva narrativa descolonizadora que complementa, acompaña y más aún desborda y supera también a otras narrativas descolonizadoras que veníamos escuchando. La noción de ética del cuidado en relación a los feminismos populares es una clave de estas narrativas descolonizadoras. Ahora bien, en la presentación que yo quiero hacerles me gustaría asociar ecofeminismos con feminismos populares. ¿Hay ecofeminismo en los feminismos populares o los feminismos del sur? Yo creo que sí. Si lo hay, ¿qué entendemos entonces por ecofeminismo? A veces se habla de manera muy rápida sin darle contenido a esos conceptos, a esas categorías. Entonces, yo quisiera empezar por ese primer ítem, que son los ecofeminismos y cuál es la propuesta, en términos también más teóricos, para después, digamos, al menos, ilustrar o hablar sobre los feminismos del sur. En primer lugar, hay que tener en cuenta que los ecofeminismos no nacieron en los claustros académicos, no nacieron en las universidades, nacieron al calor de las movilizaciones que hicieron las mujeres. Y sobre todo, a partir de los años 70, en Estados Unidos, luego en Europa, nace en el norte el ecofeminismo, muy ligado a la lucha contra la carrera armamentística, en el marco de la Guerra Fría, cuando las mujeres se dieron cuenta que detrás de esa carrera armamentística había una cultura de muerte, y que esa cultura de muerte había atravesado mucho a la sociedad, y que era necesario combatir a esa cultura de muerte, y por ende, la batalla era cultural. Para ello, había que salir, digamos, del ostracismo, o de la actitud individual, y movilizarse colectivamente. Sin embargo, cuando las mujeres salieron a cuestionar la carrera armamentística, esa cultura de muerte que castiga a las mujeres, que legitima, digamos, una cultura que atenta, digamos, contra las mismas, se dieron cuenta que había una asociación, o que parte del núcleo duro de la cultura de la muerte era la asociación entre naturaleza y mujer, que había una asociación negativa. La naturaleza era inferiorizada al relacionarse con la mujer, y la mujer era naturalizada, concebida como pura emoción, como puro sentimiento, como alguien irracional, y en función de eso, ambas, naturaleza y mujer, eran consideradas como seres subalternos. El secreto de esa relación de subalternidad o inferiorización está en la noción misma de dominación que históricamente se ha tejido en la cultura occidental. Y en ese nivel hay, por lo menos, tres elementos fundamentales que distinguen a esta asociación naturaleza-mujer en clave de dominación. La primera de ellas tiene que ver con una cuestión de índole más bien epistemológico. Esto es, en el origen de la modernidad occidental, hacia el siglo XV-XVI, hubo un quiebre. Hubo un quiebre muy claro en el cual la naturaleza, que hasta ese momento era concebida de manera múltiple, o había diferentes concepciones de la naturaleza, había metáforas que aludían a la naturaleza como una mujer, como un espíritu, como un organismo. Bueno, la naturaleza fue concebida pura y exclusivamente en términos mecanicistas. ¿Por qué fue concebida en términos mecanicistas? Porque había una exigencia, una necesidad, digamos, una imposición de explotar a la naturaleza. No es que no hubiese sido explotada, pero, digamos, eso estaba más bien controlado. Pero la expansión de la minería, digamos, los primeros atisbos de industrialismo, exigían que la naturaleza, en ese sentido, fuera desacralizada. Y que fuera concebida como una suerte de máquina que podía ser despedazada o conocida, digamos, sin que guarde sus secretos. De hecho, hubo dos autores fundamentales en este proceso de desacralización e inferiorización de la naturaleza, que fueron Bacon y Descartes. Bacon, quien afirmaba que la naturaleza era, como la mujer, un territorio de conquista. Que no podía seguir guardando sus secretos. Entonces, la ciencia debía apoderarse de ella. Y Descartes, el filósofo francés que hace la distinción entre sustancia extensa y sustancia pensante. La naturaleza es sustancia extensa, mientras que la humanidad, sobre todo el hombre, es considerado como un ser pensante separado de la misma. Entonces, aquí se consolida la idea de que la humanidad, el hombre, es alguien externo a la naturaleza. Y que su misión es conquistarla, domesticarla, extraer los conocimientos, dominarla. Bueno, ese es un punto de inflexión en el cual las ecofeministas señalaron que efectivamente es el momento en el cual se instalan los dualismos fundamentales. Hombre-mujer, naturaleza-cultura, moderno-no-moderno, razón-emoción. Esos dualismos que lo que están indicando no son dos pares iguales, sino que hay un polo de la oposición que es superior y el otro es considerado inferior. Razón-emoción, mujer-hombre, sociedad-naturaleza, creo que son los fundamentales. Esos dualismos o pares binarios hoy están siendo cuestionados, sin duda. No solo por el ecofeminismo, la crisis civilizatoria, la crisis ecológica, lo pone en cuestión, es decir, pone en cuestión esta concepción de la naturaleza como algo externo a la humanidad. Entonces, esas dos cuestiones, epistemológica, histórica, recorren, sin duda, la historia también del ecofeminismo, a lo cual se añade una cuestión de índole empírica, y es que las mujeres han sido las primeras en movilizarse ante los impactos del modelo industrial, de los productos de la industria farmacéutica, de, hoy diríamos, del extractivismo, la soja, la mega minería, el fracking, las mujeres son las primeras que toman conciencia de que, bueno, somos cuerpo, somos naturaleza, los niños también somos los más vulnerables, y son por ende las primeras que colocan un manto de sospecha sobre la ciencia hegemónica que tiende a invisibilizar y ocultar los impactos, los impactos negativos de esos modelos. Entonces, esos, digamos, tres procesos dan cuenta de las bases más teóricas y empíricas del ecofeminismo, que tuvo que hacer una gran lucha también para poder, digamos, reapropiarse positivamente del polo negado, que es la naturaleza. O sea, ¿qué hacemos con esta identificación entre mujer y naturaleza? No basta simplemente con decir somos naturaleza. Bueno, hubo en el ecofeminismo una reapropiación positiva que implicó concebir a la naturaleza como algo ecológico, como algo sensato, como algo basado en la interdependencia. Eso es fundamental, porque además interpeló directamente al hombre, diciendo el problema no es que nosotras seamos naturaleza, el problema es que los hombres no reconocen que son naturaleza. El problema está, en ese sentido, sí, claramente en el sistema patriarcal, que entiende a la naturaleza como algo exterior, inferior, y su asociación con la mujer es absolutamente funcional a la lógica del capital. Por eso patriarcado y capitalismo han ido siempre juntos. Pero bueno, el ecofeminismo es una larga tarea, digamos, una vasta y esforzada tarea de reasociación positiva entre mujer y naturaleza, porque no se trata de decir bueno, soy un cuerpo sin alma o un alma sin cuerpo. No, las dos cosas. Hay que, precisamente el ecofeminismo plantea la articulación entre razón y emoción, busca derribar los dualismos, esos esquemas binarios, que están en la dominación de Occidente en términos capitalistas, pero también patriarcales. Eso me parece fundamental, entonces, tenerlo en cuenta, esta resignificación del estigma, que en segundo lugar trae también como gran desafío la, podríamos decir, reapropiación de las tareas de cuidado. Ahí también encontramos un problema original, que es que el cuidado fue esencializado. Se consideró que el cuidado es tarea solamente de las mujeres, cuando en realidad es parte de una construcción cultural. No todas las mujeres, además, son cuidadoras. Y el problema fundamental es que los hombres, esto lo han estudiado muy bien ecofeministas como Carol Gilligan, han desechado y se han desconectado con esa dimensión fundamental de la humanidad. Esa dimensión fundamental de la humanidad, vuelvo a repetir, porque efectivamente si nos pensamos, si pensamos que la facultad de comprensión del otro, el respeto, el respeto a la diversidad, a la integridad, la capacidad de escucha, de asistencia, es algo inherente a la humanidad. No hubiésemos sobrevivido como humanidad, si no contáramos con esta facultad de comprensión y de empatía del otro, con esto que se llama interdependencia. Subrayar la interdependencia es fundamental para entender entonces la sobrevivencia nuestra como humanidad. Lo que ha hecho el patriarcado es romper, de alguna manera, con esta capacidad empática propia del ser humano y esencializarla. Tenemos que desencializar la facultad de comprensión, la interdependencia, las tareas de cuidado para darle de nuevo este alcance, este alcance más global, más integral que tiene que ver con nuestra supervivencia como especie. Por eso el ecofeminismo plantea no solo la centralidad de la noción de interdependencia, sino también la necesidad de universalizar el cuidado. No pasa por multiplicar las tareas de la mujer, crear esa tercera jornada de la que hablaban algunas antes, sino que además la mujer tiene esa tendencia a sacrificarse por el otro, a vivir una vida dependiente a través del otro o los otros, sino más bien de potenciar, resignificar el cuidado como una actividad, una facultad relacional que tenemos todo y que hay que restituir, que hay que darle un nuevo sentido si queremos sobrevivir como civilización. Y hay una tercera cuestión también de índole conceptual que nos aporta el ecofeminismo y que yo creo que está también en los feminismos del sur, que está muy relacionado con lo anterior, es el enfoque relacional. Empecé diciendo que la modernidad occidental, los modelos de desarrollo además, se caracterizan por esta visión unidimensional de la naturaleza, a partir de la cual se considera que el ser humano es alguien externo a la misma. Estos esquemas dualistas son los que aparecen cuestionados en el marco de la crisis actual. Tenemos una gran necesidad de generar enfoques relacionales, nuevas concepciones en la relación sociedad-naturaleza. Por eso de los pueblos indígenas podemos aprender mucho, porque los pueblos originarios tienen una visión relacional en la cual ellos mismos son parte del cosmos y no se piensan por fuera del cosmos. Pero no todos somos pueblos originarios. Las mujeres en ese sentido y los feminismos populares, los ecofeminismos, plantean también una visión relacional a través de la centralidad que adquiere la noción de interdependencia y de cuidado. ¿Dónde he visto yo esto? Y ahí sí paso la segunda parte de mi presentación, más vinculada a los feminismos populares. Bueno, ustedes saben que los feminismos populares tienen una larga historia en los países del sur. No es algo novedoso, no es algo que ha aparecido en los últimos 20 o 30 años. Las mujeres han sido protagonistas invisibilizadas de muchas luchas. Lo que sucede es que hoy en día tienen una mayor visibilidad a raíz del fuerte empoderamiento que ha habido en las últimas décadas. En Argentina tenemos una larga tradición, desde las Madres de Plaza de Mayo, pasando por las mujeres agrarias en lucha, las mujeres piqueteras, que fueron las que colocaron en la agenda el tema del hambre y la desocupación en Argentina, más allá que después los dirigentes más conocidos fueran hombres. Sin el rol que cumplieron en el tejido de contención y de reelaboración del tejido social, el movimiento piquetero no hubiese sido el mismo. Las mujeres que luchan contra el neoextractivismo en todas sus versiones, contra la expansión de la frontera minera, contra la expansión de la frontera petrolera, denunciando el impacto de los agotóxicos. Las mujeres que denuncian, que trabajan, que viven en las zonas de sacrificio, que denuncian los pasivos ambientales, como en el Riachuelo, en la zona del Riachuelo, zona de jurisdicción de la capital, de la provincia de Buenos Aires y de la Nación, donde viven millones y millones de los seres más vulnerables de nuestro país en zonas hipercontaminadas. Esas son zonas de sacrificio que efectivamente muestran este proceso de radicalización de la injusticia ambiental que se yergue o que impacta sobre los territorios, pero también sobre el cuerpo, sobre el cuerpo de las mujeres y sobre el cuerpo de los niños. A raíz de eso se han gestado feminismos populares, y hablo en plural, son muchos y son muy diferentes. O sea, una primera dimensión es la diversidad. Esos feminismos populares que pueden ser comunitarios, ligados a estructuras campesinas, indígenas, populares, porque están ligadas a la acción de los sectores subalternos, son por lo general un feminismo de los márgenes. Y en ese sentido aportan algo novedoso a los feminismos de clases medias que hemos conocido en las últimas décadas. Por eso, son feminismo de los márgenes que ponen o que buscan dar visibilidad a esas voces bajas de las mujeres, de los sectores populares, de los sectores campesinos, de los sectores indígenas, que traen a la agenda pública nuevas temáticas, nuevas problemáticas. Y entre esas nuevas problemáticas, creo sin duda que la del territorio es algo novedoso, y está en toda América Latina. La asociación entre feminismos populares, sean campesinos, indígenas, comunitarios o no, populares a secas, está intrínsecamente ligada a la emergencia de un lenguaje de cuidado en relación a los territorios. No es casual en esa línea que haya una asociación entre mujer, cuerpo y territorio. Que esa identificación entre cuerpo y territorio viene de la mano de esta idea de que formamos parte de una unidad, la naturaleza, la madre tierra, la pachamama, como ustedes lo quieran nombrar. Que esta relación de interdependencia es central, y que las mujeres en ese sentido tienen un rol fundamental en la sostenibilidad de la vida. Más ecofeminista que eso no podríamos encontrar. Sin embargo, los feminismos populares están lejos de decirse primero feministas y mucho menos ecofeministas. No se consideran feministas. ¿Por qué? Porque identifican a los feminismos con esos feminismos más de clases medias. Porque además han sufrido el discurso patriarcal, machista, de denigración de los feminismos. Entonces, cuesta asumir su misma acción como feminista. A mí me ha pasado encontrar luchas de mujeres contra la megaminería acá en Famatina, en La Rioja, o en Colombia también, donde las mujeres, insisto, no se reconocen, se sienten muy incómodas, sienten que es una etiqueta que no les corresponde. Pero al calor de las luchas van cambiando, van incorporando. Nuevas categorías, nuevos lenguajes. Y esas luchas tienen mucho que ver con el vaivén entre lo público y lo privado. ¿Por qué? Las mujeres salen al ámbito público, ponen el cuerpo, están en la primera línea de fuego, luchando, exigiendo agua potable, vivienda, exigiendo que se vayan las mineras, las petroleras, y se empoderan, logran visibilidad, comienzan a ser blancos de la criminalización también. Y después vuelven a sus casas. Y cuando vuelven a sus casas, esa vuelta al ámbito privado luego de un proceso de empoderamiento marca un choque, marca una ruptura, marca un principio de toma de conciencia de lo que es el sistema de opresión patriarcal. Entonces, no es casual que también este empoderamiento venga de la mano de la denuncia de la violencia de género que sufren muchas mujeres. Pero en este vaivén entre lo público y lo privado es donde surge esa conciencia feminista y empieza a empoderarse el lenguaje de esas nuevas categorías y ya las mujeres, inclusive, digamos, aquellas mujeres tan renuentes antes a considerarse feministas, comienzan a decirse feministas. Y aquellas que luchan contra modelos de mal desarrollo comienzan también a sentirse, a sentir sintonía y empatía con los postulados ecofeministas. Eso me parece fundamental para subrayar porque no es que uno quiera, digamos, colocarle etiquetas. Podrán decirse o no ecofeministas, pero en todo caso, sí hay feminismos populares, diversos, que incorporan nuevos temas y en donde la noción de ética del cuidado se va cargando de esto que es tan fundamental hoy al calor de la crisis civilizatoria que tiene que ver con esto y que poco a poco lo que se comprende es que el avance del capital en los territorios implica la destrucción de los ecosistemas y amenaza la vida. Y que lo que está en juego en términos de contradicciones es o el avance del capital o el avance de la vida. Entonces, en esa línea, sin duda, también hay una relaboración de una nueva narrativa en torno al cuidado que tiene una mayor potencialidad. Más allá de toda, toda, digamos, la conciencia que hay acerca de la carga negativa que tiene el cuidado, esencializado, y la crisis de los cuidados que hay a nivel global. La noción de ética del cuidado es fundamental porque permite comprender esto que es esencial y voy terminando en este proceso de empoderamiento de las mujeres. Y es que en este vaivén entre lo público y lo privado las mujeres encuentran una voz propia. Carol Gilligan dice una voz honesta que las representa. En donde la noción de cuidado no viene de la mano del sacrificio en relación al otro, sino del cuidado, del cuidado de la vida, de la ecodependencia. Toma, veo, un, digamos, una connotación positiva en la cual también la realización misma, la realización misma personal es fundamental. En este vaivén, insisto, entre lo público y lo privado. Cierro con esto. En América Latina comenzamos el ciclo progresista en el año 2000 con muchas expectativas políticas que se fueron diluyendo al calor de los resultados, al calor de muchos gobiernos fueron convirtiéndose en modelos de dominación más tradicional. Fueron 15 años con muchas sombras, también con varias luces, años que fueron iluminados también por una narrativa muy potente que fue la narrativa indianista, la narrativa del buen vivir, los derechos de la naturaleza. Inclusive lo común aparecía ahí también tematizado en clave indigenista. Estas nociones fueron bastardeadas, vaciadas de su potencialidad en mucho por varios de los gobiernos progresistas. Hoy en día siguen estando y de hecho parte de la narrativa contrahegemónica a nivel global las ha tomado como elementos para contrarrestar el avance del capital. Hoy yo creo que al final del ciclo progresista y en estos tiempos de oscuridad de derechas regresivas tan amenazantes es la narrativa feminista y sobre todo la ecofeminista la que tiene un lugar fundamental. La que presenta, propone un nuevo lenguaje de valoración del territorio y en ese sentido un lenguaje que es capaz de colocar en el centro aquello que es lo más amenazado, la sostenibilidad de la vida. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos y a todes. Cuando me llegó la invitación que fue hace un tiempito esta parte, la verdad que la inercia fue decir que sí y después cuando se iba acercando la fecha dije ¿What? ecofeminismo y esta complicación de si hay algo que a esta altura los pocos los que me conocen digo los desafíos son las cuestiones que más me atrapan. Dije ¿Qué vamos a aportar? ¿Qué vamos a sumar? En cuanto a los feminismos este feminismo popular que hacía mucho hincapié en ella cuántas particularidades tenemos cuánto a partir de algo que a mí me gusta resaltar que es el respeto empezamos a entender digo por qué se da la posibilidad de invitarnos a nosotras porque acá no estoy sola porque acá soy parte de una construcción colectiva que mucho no se conoce pero que venimos convidando nosotros también desde nuestro lugar y cómo el feminismo va convidando y terminamos acá hablando de ecofeminismo y la realidad es que aportar tiene que ver con todo lo que expresó ella que tiene que ver con el capital que tiene que ver con las crisis profundas que dejan las crisis y la realidad es que el mayor costo de esas crisis que se viene repitiendo porque no hace mucho tiempo no sé si no nos podemos permitir pero no venía resonando como mucho que las mujeres le ponemos el cuerpo y que somos nosotras las que sufrimos absolutamente todas las consecuencias de lo que significa el capitalismo ¿no? ¿por qué se mete con nosotras el capitalismo? ¿por qué se mete con nosotras y porque nosotras la verdad que somos una potencialidad enorme lo que pasa que se metió el patriarcado en el medio y nos hace dudar de esta capacidad que tenemos de esto de pensarnos colectivo pero querernos y aprender a reconocernos en lo que somos que somos nosotras mismas y la palabra crisis a mí me pega como bastante fuerte porque digo todo lo que yo pueda llegar a relatar a partir de ahora tiene que ver con la crisis tiene que ver con que para muchas de las mujeres no solamente de esta patria sino de Latinoamérica del mundo las crisis no piensan en nosotras piensan en utilizarnos y en sacarnos y en sacarnos ¿qué? ganancia y la realidad es que teniendo algo de noción en esta patria la crisis permitió que yo accionara a partir de una historia profunda que tenemos que la obrera accioné a través de la cultura del laburo a partir de la historia que nos toca remontarnos en algún momento la primera acción fue a través del trabajo de esa cultura fueron un par de años concebiendo quién éramos reconociéndonos hay algo que no se tiene que hacer cargo el feminismo pero si nos tenemos que hacer cargo como sociedad somos muchas las que no terminamos de comprender y entender hacia dónde va la sociedad y qué discute la sociedad porque somos muchas las que venimos muy desarmadas y si la verdad que si no tenés los derechos cumplidos que son cuestiones básicas para permitirte comprender la sociedad a la cual sos parte y es como muy difícil y es cuando la venimos remando en dulce de leche y ese remar en dulce de leche hace que a partir de una palabra que explotó y que reemplazó de alguna manera sin negar lo que teníamos que ir a discutir lo derecho es la palabra organización para nosotros fue un antes y un después y en nuestra historia la palabra organización es transversal absolutamente a todo porque a partir de ese disparador es que pudimos sentarnos y a podernos pensar desde nuestro lugar desde nuestra acción en la ciudad de Buenos Aires poder ser parte de la discusión y acá que no tiene que ver con una cosa pensada como una sociedad verde pero empezamos a discutir y a despertar cuando pudimos ser parte de la discusión de la ley basura cero en una de las ciudades más ricas que tiene esta patria y nosotros empezamos a dar recién los primeros pasos conformarnos a partir de un sujeto y ese sujeto fue social siempre porque somos muchas las mujeres que venimos de los movimientos sociales de las organizaciones sociales no del trabajo no con la concepción que si después pudimos ir desarrollando a nuestros tiempos a nuestros pensamientos y a nuestro tiempo que es muy importante porque nosotras no tenemos mucho tiempo para parar y para pensar y regular hacia donde queremos ir y encima tener ese tiempo para decir para donde va la sociedad para acá no no lo tenemos pero con nuestros tiempos nos fuimos construyendo nosotras mismas por eso nos gusta mucho y hay que hacer hincapié y nos sentimos muy cómodas cuando empezamos a replantearnos el respeto el respeto ante el otro pero el respeto hacia nosotras mismas que es la autoestima la autoestima para nosotros es absolutamente importante porque si no de a partir si no lo hubiéramos tenido no hubiéramos podido tener la capacidad de poder pensarnos desde otro lugar y que significa pensarnos desde otro lugar y que nunca sentimos que lo único que nos merecíamos era tirar una carreta de 300 kilos en una ciudad de Buenos Aires no y ahí es donde empezamos a explorar y empezábamos a tener cercana la palabra feminismo feministas y una cosita ahí como que eran o el extremo de todo porque era el extremo de todo porque lo popular tiene que ver con que lamentablemente el capitalismo muchas veces nos ha hecho elegirnos y ahí es lo que ha impuesto y que muchos que somos parte de esta sociedad lo han tomado que es el valor económico y pensar a las personas con el valor económico y hacer esos círculos de ese valor económico entonces evidentemente era algo que se empezaba a nombrar lo empezábamos a tener cercano pero lejano también y en esto de construirnos nosotras mismas esta potencialidad que tiene la mujer que la tenemos todos pero que muchas veces a nosotros se nos puso como esa doble prueba es de sabernos cuánta capacidad tenemos porque la realidad es que todas y cada una de nosotras nos vemos haciendo una diversidad de tareas pero nosotras quisimos elegir una centralidad si se quiere que es pensarnos de lo que nos tocó dejando la victimización de lado porque ninguna de nosotras nos sentimos vítima absolutamente de nada lo que si empezamos cuando comprendimos el capitalismo empezamos a interpelar ese capitalismo que tiene que ver con algo muy fuerte cuando nosotras despertamos cuando nos dimos cuenta que nos hicieron nacer en una pobreza impuesta no una pobreza elegida y a partir de ahí estoy tratando de sintetizar porque a mí me gusta hablar mucho a partir de ahí de concebirnos ese sujeto tan importante y tan fuerte por sobre todas las cosas que nosotras pudimos replantearnos nosotras por una elección propia hacia donde queríamos ir y la verdad que a partir de la discusión de la ley basura cero no solamente empezábamos a comprender que con nuestra acción evitábamos la contaminación sino que empezábamos y teníamos muchas ganas de empezar a ahondar en eso que no tiene que ver lo verde solamente con el pajarito que no tiene que ver con el árbol que tiene que ver con acciones concretas que hacemos las mujeres que hace el ser humano porque el descarte que deja el capitalismo cuando vienen estos ciclos de empoderamiento pero del capitalismo arrasan absolutamente todo y nosotras nacimos del descarte de una sociedad aunque duela pero es así y repensarnos hacia donde queremos ir está buenísimo que nos convidemos porque hay algo que tenemos que entender a esta batalla la vamos a poder dar en el conjunto de todas nosotras no una parte de nosotras no alguien que se elija en el conjunto aquellas que puedan tenerla más clara y la realidad es que nosotros para aportar tenemos mucho porque venimos absolutamente desarmadas y poder tener la posibilidad de entender algo que también tenemos que discutir y con más regularidad si se quiere que es hacia las políticas públicas que queremos llevar ¿no? porque si no nuestros encuentros nos fortalecen nuestros encuentros con el intercambio de historia nos llevamos a experiencia pero la realidad es que nos tenemos que animar en esta fuerza a determinar el rol real que significa ser feminista que significa ser feminista popular que significa ahora eco feminista tiene que ver con el conjunto de lo que nos tenemos que decidir porque la realidad es que los encuentros están bárbaros si los festejamos los celebramos los vivimos pero nosotras tenemos que entender y profundizar que no solamente nosotras tengamos que tener claro el sujeto social lo que hay que poner en discusión y nosotras tenemos que decidir hacia donde lo llevamos es el sujeto político el que discute lo que tiene que discutir porque la realidad es que aprendemos todas de cada una de nosotras sí pero sin esa política pública sin ese poder popular en el cual no solamente creo profundamente pero en el colectivo también significa donde llevamos el deseo las ganas a algo que sea concreto porque nosotras no tenemos más ganas de que nos impongan más trabajo más horario de cuidado la realidad es que nosotras hemos pasado muchos años de nuestra vida ni siquiera siendo y teniendo la posibilidad de ese tercer trabajo hemos estado 14 horas de nuestras vidas tirando una carreta de cartón pasamos 14 horas de nuestras vidas arriba de un caballo carreta pasamos 14 horas de nuestras vidas en un basural a cielo abierto ¿no? entonces digo el sujeto político porque podemos tener muchas ideas pero el sujeto político es el que debemos de profundizar es donde nosotras sin interpelarnos sin dañarnos nos tenemos que poner a cuenta a escucharnos y si es absolutamente necesario ponernos los puntos pongámonos puntos pongámoslo no tengamos miedo de romper no rompemos absolutamente nada el resguardo de la vida el ecosistema la madre tierra es una responsabilidad que tenemos que asumir absolutamente en el conjunto que nosotras desde el lugar que nos toca le ponemos absolutamente todo desde el lugar que le toca a todas las compañeras lo ponen pero evidentemente no es suficiente no está siendo suficiente y como no es suficiente nos tenemos que dar la tarea de discutir y empezar a entender cuáles son las prioridades que nos unifican en todo digo anteriormente que estábamos nosotras estaban las comisiones todo eso somos todas nosotras ¿verdad? ¿qué decisión vamos a tomar? ¿cuánto tiempo le vamos a dar al capital para que nos siga destruyendo para que piense que realmente él es dueño de nuestro cuerpo y así como la tierra nosotros tampoco lo somos es absolutamente necesario plantarnos afirmarnos de lo que tenemos en el interior que la fuerza de la mujer que somos y tomar la acción concreta que será discutir y tomar el rumbo de lo que queremos a los dos segundos que salimos de acá y eso significa empezar a tomar las riendas porque si el relato sigue damos cuenta de todo lo que podemos hacer todo lo que podemos hacer ahora la Jackie no cocina la Jackie no entra a una cocina ni siquiera por mandato establecidos ni siquiera por eso entonces digo yo para bajar porque si no los mandatos en esta construcción del feminismo popular nosotras nos hemos podido reencontrar y la verdad que acercarnos al feminismo no fue tarea fácil fue bastante más agradable de lo que pensábamos pero la realidad es que todavía nos tenemos que dar la tarea de comprendernos y de sacar algo que el capitalismo también nos ha querido imponer que es el egoísmo no sé quién va a conducir de todas nosotras el feminismo porque acá estamos perdiendo mucho tiempo también la realidad es que si nosotras empezamos a construir desde el respeto desde la base de pensamiento desde amarnos desde querernos no como ese amor establecido que somos una mercancía es donde debemos a mi humilde opinión profundizar aprender de la otra pero tomar la decisión absolutamente importante porque si cuanto más demoremos a nosotros a esta sociedad y por sobre todo a nosotras se nos va la vida digo molesta mucho muchas veces cuando tenemos que ir a discutir las políticas públicas de mi sector no les gusta que una cartonera les diga que la política pública que tienen que llevar adelante no solamente porque se hacen los tontos y no quieren entender la palabra inclusión sino que nosotras en este desandar y en el conjunto de lo que nos convidan sabemos que tenemos que discutir pero no solamente por nuestro sector pero también en el resguardo de nuestra naturaleza tenemos que empezar a discutir como sociedad una ley de envase porque nosotros consumimos también ¿qué consumimos? ¿cómo damos la vuelta al capitalismo si nosotras de verdad no empezamos a comprender lo que significa no solamente el reciclado la reutilización ¿cómo cuidamos la madre tierra si sabemos que lleva a través de la ganancia empieza algo que es monstruoso que es la palabra guita plata que nos saca y nos quiere arrebatar los valores y ahí retomando creo yo si empezamos a ser un poco más sinceras el feminismo el feminismo popular el ecofeminismo debemos poner todas las cartas sobre la mesa porque la realidad es que cuando se toca la cuestión del ambiente seguimos naturalizando mujeres tirando una carreta de 300 kilos seguimos naturalizando compañeras arriba de una carreta tirado por un caballo seguimos naturalizando que hay mujeres que trabajan y viven en un basural hacia el abierto y la discusión es y lo que queremos dar a cuenta que obviamente no nos quieren escuchar es que con nuestra labor evitamos resguardamos discutimos los recursos de esa política pública porque nosotras hay algo que tenemos bien en claro nosotros no somos mano de obra barata de nadie de nadie pero desandar eso convidar a nuestras propias compañeras que en la actualidad en el 2019 tenemos compañeras que lejos de que sea un caos no tiene el derecho de la educación cumplida estamos discutiendo que en un basural a cielo abierto ni siquiera con esta crisis se está pudiendo encontrar comida entonces digo todo eso somos y de todo eso se tienen que hacer cargo de nosotras y nosotras nos hacemos cargo de todas pero la realidad es que nosotras nos tomamos un atrevimiento de pensarnos a partir de la organización porque lo repito digo yo ya lo tengo asumido pero lo que nos contestaron en el gobierno de la ciudad cuando nos pensamos desde otro lugar cuando pudo nacer el primer cuerpo de promotoras ambientales cartoneras en la ciudad de Buenos Aires cuando fuimos a interpelar esa legislatura donde le pudimos decir que quiere mejores que nosotras a partir del recorrido de la historia que nos tocó enseñarle a la ciudad de Buenos Aires la acción más simple y más hermosa que conlleva el resguardo de mucho que es la separación en origen que es mejor que nosotras si hay una sociedad que realmente todavía no sabe que la palabra basura hace el gran negocio de la basura que se avala el capitalismo y que si nosotras empezamos a repetir que se separa lo húmedo de lo seco interpelamos lo seco porque la realidad es que todo no se recicla todo es packaging y todo se necesitan recursos naturales ¿no? Entonces digo a partir de ahí nosotras fuertemente empezamos a fortalecernos en el camino que habíamos elegido porque a partir de esa acción recién pudimos sentir que la opción nos estaba esperando porque la generamos nosotras nosotras nos pensamos promotoras ambientales orgullosamente cartoneras pero la opción nos salió de una política pública nos salió de una sociedad salió de nosotras y que somos nosotras mujeres porque somos creadoras porque no solamente damos vida porque eso es lo que somos eso y mucho más y a partir de haber podido ordenar el trabajo ordenador de la vida para nosotros para enfrentar ese capitalismo era obvio que también íbamos a querer saber más del ecosistema y del resguardo de ese ecosistema y de entender qué significa contaminar y discutir y discutir el dinero que se va para un lado y que no viene para las políticas públicas porque no solamente defendemos nuestro sector la ciudad verde a partir del trabajo que hacen mis compañeros y hacemos nosotras no es solamente un eslogan evitamos la contaminación y eso es real y eso a partir de lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires evidentemente no solamente que nos empoderamos a veces hace ruido esa palabra nosotras pudimos afianzarnos de la fuerza que tenemos y reconocer esa fuerza que no solamente por no haber tenido un estudio que después a partir de todo el camino que hicimos llegó la comprensión hace que nos paremos desde el lugar que elegimos pararnos y es combatir al capital desde nuestro lugar y de lo que nos tocó y eso también es bueno que el feminismo lo discuta es muy bueno que empecemos a saber cómo y de qué manera le vamos a dar la gran batalla al capital porque si no nos vamos a quedar en el correlato y la realidad es que todas y cada una de nosotras nos merecemos elegir qué vida caminar y por sobre todas las cosas qué vida vivir y aún más disfrutar no somos mercancía de nadie muchas gracias gracias bueno gracias a las dos vamos a empezar vamos a empezar a circular el micrófono para les que tengan alguna pregunta la idea que esto se aproveche que se pueda conversar con Jackie y Maristela así que el que quiera la que quiera hacer alguna pregunta vamos a estar pasando el micrófono o algún aporte o comentario no se anima en eso que no nos entendieron a ninguna de las dos si quieren también tenemos unos papelitos si no se animan a hablar por el micrófono podemos escribirlas y después las hacemos por aquí es que no es fácil a dos genias hacerles una pregunta inteligente así que yo me animo a decir alguna boludez no claro qué hacemos no un poco pedirles a las dos digamos porque estamos yo siento que estamos en una en una inflexión no y como tú bien planteabas Maristela este feminismo tiene un largo recorrido y el movimiento piquetero y la experiencia de las mujeres en los piquetes y lo que fue esa transición del 2001 a esos supuestos gobiernos progresistas y a la normalización yo creo que nos presenta desafíos porque efectivamente estamos frente a una crisis muy dura un deterioro muy fuerte de la vida y la pregunta es a partir de esa experiencia qué aprendizajes o qué desafíos les parece que enfrenta un feminismo que no puede ser encapsulado en las lógicas domesticadoras del Estado les agradezco primero porque la verdad que es muy nutritivo poder juntarnos y debatir entre todas y informarnos de lo que se va construyendo en diferentes ámbitos y mi pregunta va sobre todo hacia la crisis que produce lo que llamamos basura que yo también tengo una crisis muy grande con nombrarlo basura o desecho porque sigue existiendo por más que lo tiremos y lo saquemos de nuestra vista quiero saber si han llegado desde tu círculo a alguna conclusión alguna acción práctica para poder compartir desde mi humilde vivencia vengo haciendo los ecoladrillos y tratando de consumir la menor cantidad de productos envasados pero bueno creo que este problema es urgente y quiero conocer otras otras formas bueno a ver las lógicas domesticadoras del Estado bien dicho ahí contundente la compañera a ver muchos de los feminismos no solo los feminismos de clase media los feminismos populares también han caído han sido captados parte de su energía ha sido incorporada en institucionalizada en el marco de la acción estatal ese es uno de los grandes peligros de los movimientos sociales es histórico eso no atañe solamente a los feminismos a cualquier tipo de movimiento social del cual querramos hablar creo de todas maneras que efectivamente en los feminismos populares que sobre todo digamos se conciben en esta lógica de sostenimiento de la vida en contraposición al capital hay un elemento claramente irreductible ahí efectivamente no creo que haya posibilidad de incorporación en una lógica estatalista o institucionalista en esa línea y creo que no lo terminé de redondear bien la narrativa ecofeminista tiene dos grandes ventajas por un lado postula una nueva ética ambiental desde la cual hacer sostenible la vida que viene arrasando el proceso de mercantilización del capital ese es un elemento fundamental y la otra cuestión es que en esta situación de crisis la posibilidad de desarrollar un enfoque relacional una nueva conceptualización de nuestra relación con la naturaleza eso también es un aporte muy saludable del ecofeminismo no es solamente o no son solamente los pueblos originarios sino además las mujeres las que a través de su acción de sostenimiento de la vida de reproducción social que colocan como centro como valor fundamental la vida la que elabora digamos una narrativa diferente a la que se ha postulado de modo tradicional esos para mí son los aportes y es casi imposible que el Estado en su lógica pueda llegar a captar esto hay algo siempre irreductible y lo segundo que quería decir es que la tarea que hace Jackie en términos colectivos es muy importante porque además descorre el velo de algo que sobre todo en los países del sur aparece muy invisibilizado que es el modelo de consumo ¿no? basado en el desecho en la lógica de la obsolescencia precoz programada estamos muy acostumbrados a asociar la problemática ambiental mucho a las narrativas o a las acciones contra el neoextractivismo en América Latina es decir contra el modo de extracción y de producción pero dejamos de lado todo aquello que tiene que ver con los modelos de consumo ¿no? que en otros países sobre todo en el norte aparecen en sí quizás como centrales así como aparece desdibujado la cuestión extractivista porque es externalizada porque son los países del sur los que realizan esos procesos altamente contaminantes entonces es muy interesante ¿no? de ver esta conexión ¿no? de el cuestionamiento al modelo de consumo y cómo podemos consumir de otro modo ¿no? y también de modo más austero no contaminante cómo es posible reciclar o no elementos eso también tiene que formar parte de ese gran desafío que es el cambio cultural que tenemos que dar porque además el cambio cultural es una construcción colectiva y no somos ni dos o tres iluminadas las que vamos a impulsarlo sino efectivamente una gran movilización o un proceso colectivo a gran escala bueno nada sí en principio necesitamos de las voluntades no solamente de las inquietudes digo realmente con una mano en el corazón te invito que te acerques somos muy poco para dar la gran batalla que estamos dando y después en cuanto a desandar y a esta batalla cultural que tiene que ver con la comunicación cómo comunicamos la realidad es que por eso hacemos énfasis en la discusión de las políticas públicas porque lo único que se repite en todas las ciudades esté donde esté al menos en la República Argentina es que tenemos que sacar la basura de 20 a 21 la basura de 20 a 21 digo no te educan porque no les interesa digo por ejemplo el ladrillo ecológico nosotros lo utilizamos para cuando damos las charlas mostrar el impacto ambiental de lo que significa eso enterrado eso contaminando pero la realidad es que tenemos necesitamos que nos acompañen a discutir por ejemplo la ley de envase que es muy simple es las multinacionales sentadas con el Estado sentada con todas las cooperativas cartoneras no solamente con el MT discutiendo ese envase que pongo en el mercado cómo puede ser que al día de hoy aceptemos tan naturalmente que lo que voy a comprar ese envase contamina y por sobre todas las cosas tan naturalmente desecharlo y dejarlo en una bolsa que se dice basura y acá no le echo la culpa a la sociedad evidentemente no nos quieren educar pero si nosotros nos vamos dando cuenta ahí es donde no tenemos que ser tibios la realidad es que yo no voy a ser tibia esto es hermoso pero hoy tuvimos cuántas somos no hay dos cestos de separación o sea no pudimos ponerlo húmedo la yerba del mate en un lugar y el resto para lavarlo y para que se pueda reciclar no lo hicimos de eso se trata de que nos escuchemos y que realmente los que estamos comprometidos vayamos a contagiar el resto pero hay algo fundamental a mí me da mucho orgullo enseñar separación en origen que es una acción hermosa y sencilla y simple me da mucho orgullo cuando entro a las casas de mis compañeras territorios muy humildes barrios muy humildes y están los dos estos porque entendimos la gran importancia de nuestro rol convidando a una sociedad a que no nos contaminemos y que discutamos lo que tenemos que discutir no tenemos una ley de envase en este país todo el mundo viene y gana guita acá y lo único que hacemos los que más o menos podemos hacer algo es interpelar discutir y denunciar pero necesitamos a la sociedad de este lado eso es real digo el hábito y más en las instituciones y más en la academia no podemos ya a partir de hoy irnos iguales que cuando vinimos la separación en origen no solamente resguarda el planeta resguarda la vida que son de todas y cada una de mis compañeras y compañeros resguarda la sociedad donde convivimos todos porque nosotros no vamos a dejar de existir eso es una realidad cuando nosotros decimos con inclusión social es pura y exclusivamente respetar ese trabajo que hemos generado nosotros no que se nos convide a hacer otro trabajo no que me vengan y me expliquen o me digan che, ¿querés ser pintora? no quiero ser cartonera quiero ser promotora ambiental respetame desde ese lugar es que discutimos las cosas pero una ley de envase deberíamos de contagiar que nos acompañen a esta discusión porque es absolutamente importante retomar el valor de las tres R reducir reciclar ¿sí? me hecha la hija pero ¿vieron que no es algo que lo tenemos como muy habitué? y es resimple es algo más que no es que es otra tarea que les dejo no, no es otro trabajo no pago esa conciencia esa conciencia pero es real o no y algo que tenemos que retomar es construir con la verdad si yo hoy no decía lo que decía no 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 hubiera sido yo ¿y por qué mentirnos? ¿por qué mentirnos? en nuestros hogares en nuestro trabajo en nuestra facultad donde llevamos adelante nuestra vida en este encuentro a partir de ahora tiene que haber dos cestos eso ¿alguien quiere hacer alguna pregunta comentario? hola si quería hacer un aporte en relación al tema de residuos basura que se preguntó recién al menos dar nuestra compartir el enfoque con el cual trabajamos este tema del taller ecologista que por un lado tenemos que avanzar en estrategias de reciclaje y también de compostaje el 50% de lo que enterramos son residuos orgánicos que podríamos compostar para eso es fundamental lo que decía Jackie la separación de origen pero también lo que estamos viendo es que el reciclaje no es suficiente tenemos que avanzar fuertemente en estrategias de reducción del uso de en particular de artículos envases descartables y en particular de lo que es plásticos y en general la estrategia es de reducción de la generación de residuos por ejemplo en el caso de los plásticos que es el tema como más fuerte en 25 años el consumo per cápita de plásticos se ha cuadruplicado y el 90% de los plásticos no se reciclan y son materiales muy poco reciclables lo de los llamados eco ladrillos o eco botellas es algo que entendemos que es algo de transición una cuestión de transición pero no deberíamos exagerar el valor ecológico de esto es una botella llena de plástico que usamos para algo en el mejor de los casos está más o menos claro para qué se usa pero no deberíamos pensar que esa es la solución la solución de fondo es reducir la utilización de plásticos en particular cuando no son reciclables que son la mayoría y por supuesto las estrategias y la ley de envases es importante o sea estas cuestiones no van solamente desde lo individual sino que requieren cuestiones colectivas y políticas decisiones políticas que obliguen a las empresas a los actores que definen qué se produce qué se consume cómo se distribuyen los productos a cambiar sus formas de producir y distribuir no son solamente cuestiones individuales y por supuesto en todo este tipo de desarrollo de estrategias de recuperación de residuos articular esta propuesta con quienes ya lo vienen haciendo en Argentina que son los cartoneros el 90% de lo que se recicla en Argentina es por el trabajo de los cartoneros entonces es imprescindible que estén en la mesa de discusión Sí, yo quería decir hacerles una pregunta o una reflexión no sé si me va a salir pero bueno pensaba esto desde las perspectivas ecofeministas como decía Maristela bueno si el indianismo el indigenismo fue una de las narrativas que permeó las primeras dos décadas del siglo XX en las discusiones contra los extractivismos hoy el ecofeminismo se perfila quizá como una potente narrativa y yo pensaba en nuestros ciclos latinoamericanos veremos qué sucede ahora con este desde la apertura democrática y demás con este boom que hubo en las primeras dos décadas del siglo XX con los progresismos y demás en donde la narrativa sigue siendo el desarrollo y el crecimiento económico digamos y ahora estos cuatro años de declive de esa narrativa del crecimiento quizá bueno a determinados niveles y si bueno no sabemos qué va a pasar en octubre y tampoco bueno sí pero lo palpitamos lo palpitamos no bueno pero digo quizá nuevamente hay posibilidad de que esas narrativas vuelvan a instalarse y demás y que por otro lado por otro lado es la contradicción que tenemos los quienes estamos en el ecologismo que vemos que realmente son procesos en donde hay mejoras concretas en las condiciones de vida del acceso a la salud la educación y demás y que eso en el contexto en el capitalismo contemporáneo implica extractivismo porque bueno dependemos de materias primas y demás todo lo que para pagar la deuda tenemos el gran tema de la deuda ¿no? vamos a necesitar muchísimas divisas para poder pagar esta enorme deuda que tenemos y que seguramente será a costo de mayor extractivismo entonces realmente para nosotros es una contradicción importante y es un desafío de este tipo de narrativas y de posiciones además ideológicas en donde estamos discutiendo el crecimiento el lucro la ganancia y un sistema como vos decías Maristela digamos que un pilar de esta crisis es la desigualdad no todos consumimos igual ¿no? y en general en estos consumos no se por lo menos en América Latina no sé en Argentina quizá tenemos poca capacidad de discutirle a los sectores medios y medios altos que bajen sus niveles de consumo y sabemos que ellos sí son los grandes digamos que tienen las capacidades quizá de reorientar esta problemática de los desechos y demás además de todo lo que ustedes comentan de plásticos y demás todo lo que Mirko y Jackie han comentado entonces mi pregunta es sobre digamos esta ida y vuelta entre estas narrativas del desarrollo crecimiento que es la única salida que tenemos porque no hay otra salida no hay otras formas de desarrollo o alternativas al desarrollo como dicen tenemos esa incapacidad desde los movimientos y desde las quizá organizaciones de poder interpelar a esos discursos ¿no? y meternos allí decirles bueno si la real política va por allá está bien que vaya por allá pero también hagamos el intento de pensar otras vías bueno eso es una de las discusiones que tenemos nosotros ¿no? interna entonces bueno quizá está bueno poder charlarlo bueno sí son muchos son muchos temas y los desafíos son grandes y además complejos no hay una respuesta única pero yo sí creo que hay alternativas a ver vivimos en un mundo de distopía global eso sin duda la narrativa colapsista la que mejor se acopla a eso ¿no? el colapso civilizatorio podemos intervenir a nivel intermedio promoviendo políticas proteccionistas protectoras del ambiente y que apunten a una nueva institucionalidad podemos promover políticas de transición energética etcétera y a nivel local yo creo que lo que hay en este mundo de distopía global y de acción nacional regional son experiencias locales que prefiguran otro tipo de realidades esos modelos ejemplares en los cuales no deberíamos con los cuales no deberíamos quedarnos que son frágiles pero que es lo único en este momento que hay en un momento en el cual en términos macrosociales parece no haber una opción pese a que hay narrativas emancipatorias pareciera que lo local es lo único a ver yo creo que efectivamente en esa línea bien vale la pena subrayar el carácter ejemplar de esas experiencias pienso acá nos tuvo dicho que dentro del ecofeminismo no están solamente las luchas contra el neoextractivismo no está solamente la acción recicladora que puedan hacer promotoras ambientales está la agroecología y la agroecología sí es una apuesta a cambiar digamos el modo de producir y de habitar los territorios de cuestionar los modelos de desarrollo hegemónico y la Argentina curiosamente en ese mar de soja en el cual vivimos la provincia de Santa Fe es un claro ejemplo tiene una gran cantidad de experiencias de agroecología tal es así que es uno de los países en América Latina en los cuales la agroecología está más extendida a nivel de hectáreas más que México que tiene una tradición agroecológica que proviene directamente de los pueblos originarios y esas redes de agroecología que se están articulando a partir del 2016 muchas veces desconectadas de la lucha anti extractivista y también de la lucha ligada a la posibilidad de reciclaje no se dan en un contexto de apelación a la pura autonomía sino con el apoyo de municipios y eso también es muy importante subrayarlo con el apoyo de municipios así que yo a eso le veo una gran potencialidad además del carácter ejemplar que tiene que en un país tan sojero como el nuestro se expandan esas experiencias de agroecología sin duda para pensar en la posibilidad de una apertura por otro lado las líneas de acumulación de lucha si muestran grandes desigualdades en un momento en el cual con la vuelta del kirchnerismo probablemente un kirchnerismo débil no un kirchnerismo empoderado como el de la época del boom de los commodities la apuesta por modelos de desarrollo hegemónico altamente depredatorios este va a ser central y habrá que luchar contra ello no es posible que el kirchnerismo se tropiece dos veces con la misma piedra no es posible que el kirchnerismo siga teniendo como punto ciego a la problemática socioambiental que está lejos de ser una columna más en digamos las cuentas de una empresa o de un gobierno es un eje transversal que abarca a todas incluye todas las problemáticas del cual hay que tener una visión más holística más integral hay que colocar en agenda el tema de los agrotóxicos el tema de la mega minería vaca muerta vaca muerta es una gran estafa la cantidad de información que están ocultando con respecto a vaca muerta solo porque están apostando a la idea de convertir a la Argentina en una potencia exportadora de energía sucia contaminante es increíble vaca muerta no es solo insustentable desde el punto de vista ambiental territorial no es solo insustentable porque no reconoce los derechos de los pueblos indígenas es insustentable además económicamente económicamente no es rentable y no es competitivo a nivel internacional han ocultado toda esta información porque están con la idea de que es necesario acelerar la explotación de vaca muerta porque en 10 años con la transición energética ya en el centro de la agenda va a haber que dejar los combustibles fósiles bajo tierra eso es lo que pasa hay que dar la discusión sobre la transición energética que está lejos de ser una cuestión abstracta hay que discutirla en términos de transición justa desde los sindicatos discutir la cuestión de la pobreza energética desde los sectores populares bueno todos esos temas tienen que estar en agenda creo que tenemos esa oportunidad hay que abrir los canales de conversación con digamos los sectores kirchneristas apuntando a esto que hay que terminar con los puntos ciegos y que los grandes debates sobre los modelos de desarrollo es necesario darlos ahora vuelvo al ejemplo de lo que sucede en la Amazonía ayer hubo una movilización frente a la Embajada de Brasil y digamos para gran alegría nuestra frente a este contexto tremendo de catástrofe para gran alegría nuestra había muchos mucha gente y muchas jóvenes generaciones que ilustran la emergencia de un nuevo protagonismo ambiental que ya no es solamente el de las luchas contra el neoextractivismo y las luchas contra la zona de sacrificio sino que la lucha relacionada con el cambio climático y sus efectos devastadores en la población y bueno efectivamente ahí hay que articular y establecer las conexiones los diálogos intergeneracionales e intersectoriales que coloquen en la agenda pública este tipo de problemáticas yo voy a ser bastante simple porque soy así lo de la deuda discutámoslo yo quiero discutir la deuda y después tiene que ver con compañeras hay algo que eso que volvemos al pensamiento a entender fuimos nosotras las mujeres las que le hicimos un primer paro a este gobierno o sea desde esa fuerza es lo que acaba y termina de decir ella tenemos que impulsar este es el momento no lo podemos perder somos parte de la solución digo la política pública la agenda de lo que se viene tiene que tener nuestra voz presente en todos los ámbitos es absolutamente importante que tengamos que querramos que tengamos ganas de hacernos cargo no solamente del momento histórico de lo que nosotras mismas hemos podido llevar adelante somos nosotras los que le tenemos que poner a discutir esa política pública esto y las compañeras que nos faltan los compañeros que nos faltan obviamente pero buscando la fuerza porque somos nosotras es ahí digo no es ahí nosotras fíjense fíjense en cómo nos pudimos poner de acuerdo para hacer un paro esa fuerza hace que la agenda la marquemos nosotras eso bueno se nota que somos compañeras porque iba a responder más o menos lo mismo no yo pensaba un poco yo grito mucho yo pensaba un poco en esto último que se estaba planteando no estuve desde el inicio no la escuché a Maristela entonces no quiero hablar al PP pero me parece que para reafirmar algunas cosas que hay una palabrita que no sé si será un problema por eso digo pero que es fundamental y que tiene que ver con el poder digo en esto de bueno las preguntas que nos hacemos en un contexto efectivamente ojalá sea de cambio de cambio en serio en un momento en donde efectivamente podemos ser parte o no y eso va a depender de nosotras y nosotros eso está claro nunca nos regalaron nada ni nadie nos va a venir a decir sumate ¿no? a transformar el mundo digo y el poder en ese sentido yo creo que cada vez que crezco más en el tiempo me doy cuenta de que la frase de transformar el mundo sin tomar el poder nos ha hecho un poco bastante daño digamos entonces me parece que y en ese plano reafirmar digamos esto que plantea Jackie cuando habla de política pública tiene que ver con eso es el poder de lo que hoy conocemos obviamente que puede haber otro tipo de sociedades digo no nos negamos a lo no es posibilismo el planteo pero sí es una necesidad urgente no sólo por lo que está pasando en Brasil sino porque cuando esto cuando separamos y que estas cosas que parecen muy boludas y que Jackie dice che no hay dos tachos qué sé yo digo no sólo estamos pensando en el ambiente sino estamos pensando en ese es un problema de clase quiero decir estamos pensando en ese compañero que después mete la mano en el tacho de basura entonces para mí digo nosotros podemos tener muchísimas contradicciones con un montón de cosas y obviamente las vamos a seguir teniendo y está bien pero hay una cuestión que tiene que ver con la necesidad de tomar el poder efectivamente de hacernos cargo como organizaciones y como movimientos y como grupos lo que fuere de haber llegado a una situación en la que evidentemente lo que viene no va a ser la panacea ni del ecofeminismo ni del feminismo popular ni de la lucha contra el capital por supuesto pero bueno digo eso es responsabilidad nuestra también yo creo que podría haber sido mejor es responsabilidad nuestra digo el conjunto de quienes más o menos tenemos algún tipo de nada de motor en la sociedad organizada etcétera etcétera pero bueno también tenemos una oportunidad y cuando se habla de política pública se habla de esto para mí hoy esa es la gran discusión es poner en el centro digamos las necesidades en este caso de los feminismos populares que evidentemente están en esta discusión obviamente acompañadas con la cuestión de la ecología del tema del consumo y que son batallas que a veces nosotros creemos que son muy nada que son pobres pero digo cuando uno conoce cuando esto cuando Jackie en su pequeña síntesis da cuenta de la historia digamos de que un grupo de compañeras ¿no? nada empiezan a pensar en la posibilidad de la ecología en la posibilidad del feminismo a partir de su propia dignidad y su propio trabajo y esa es la gran batalla cultural esa es la gran transformación si a eso que es eso no depende de la política pública pero a la vez sí le podemos sumar efectivamente voluntades políticas y poder y bueno yo creo que vamos a estar cada vez más cerca de la sociedad que queremos y que nos merecemos como decía Jackie nada más aplausos